Santa Teresa de Jesús fue una joven española carmelita, ejemplo de santidad. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que sorprendía a cualquiera que la conocía. Fundó junto a San Juan de la Cruz los Carmelitas Descalzos. Murió el 4 de octubre del 1582. Murió el 4 de octubre del 1582.